Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho, bendiciones para tu vida. Bueno, aquí ando con el primo, vea cómo está, vea. Ahí está el primo. Primo, démele un saludito a la cámara ya, para que me lo vean en Santiago, Tamboril. Saludo para allá, para Santo Domingo, Canca la Piedra, Tamboril, Santiago y todas esas regiones aledañas. Aquí, cogiendo un poco de pela, con un poco de frío. ¿Y de dónde usted allá, primo? De Canca la Piedra, nací en Moca. Oye, eso es eso. De Canca la Piedra. Estamos aquí cogiendo un poco de frío, pero nada, Dios sabrá a qué lugar nos llevará, si es aquí o para el cielo. Ese es el primo, loco por ganármelo para Cristo. Era católico a rajatabla, católico romano, era un hombre que conoce la palabra de Dios, pero necesita aún más acercarse a Jesús, amén. Y ese es el propósito por el cual, uno, estamos caminando para conocer su hogar. Él me invitó a beberme un café, salió un poquito, y para acompañarlo, amén. Es una bendición compartir con personas como él, porque es una bendición tremenda, es una bendición. Bueno, estamos caminando en este momento, está un poco frío, claro que sí, la temperatura, dicen que está, ¿en qué grado? A 42. A 42 está la temperatura. Mañana baja 21. Mañana baja 21, oiga eso. Ah, pero estamos aquí tranquilos, conforme a la voluntad de Dios. Amén, es una bendición, de verdad, y quiero transmitir una palabra de vida en este momento, mientras vamos caminando. Es que Jesucristo te ama, no pierdas ese llamado, ¿sabe por qué? Porque lo registra primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 hacia adelante, que Samuel estaba siempre en el alca de Jehová, en cuya presencia. Y dice que Dios le habló, y lo llamó, pero él fue, dice la palabra de Dios, y no entendía su voz, y fue a Elí, y durante tres veces Elí le dio a entender de que era Jehová del cielo que lo estaba llamando. Le quiso decir, cuando Jehová volvió y te llama, dile, aquí estoy, en cuya presencia, Señor, aquí estoy, escucha, habla. Así que Dios te hable en el nombre de Jesús, Dios te llama. Quiero dar también un mensaje de vida aquí, pastor, en este momento. Gloria a Dios. Decirte que tú y yo somos limitados, pero Dios nunca se limita, y cuando Dios comienza la obra, la termina, y además de eso la hace perfecta. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.